¿A poco no se ve bien bonita, bien hermosa esta Barbie comiéndose su elotito? Mira, su elotita rosita. Ay, mija, cuando te voy con ese elotito, Rita, me pregunto qué más tendrá rosita, mija, aparte del elotito. ¿Qué tal tal el elotito, espacita mía? Está bien rico. Está delicioso, mi hijita. ¿A huevo? ¿A poco se ibas a ir a ver la película, chiquita? ¿A huevo? Ay, güey. ¿Se me vas a llevar? Si te llevo, si me vengo primero. Si voy, si me vengo. Si te llevo, si... ¿Sí me entiendes? ¿No? No. No, yo me entiendo. Ay, pedo, dijo el saco. Está bien, no hay problema. Tú disfruta tu elotito, espacita. Que por eso te lo hice, para hacerte feliz. Gente, no cuesta nada ser feliz al espacita. Ella quería un pinche elote rosa para sentirse ya bien acá como la princesita que es. Se lo hice de volada. No nos cuesta nada. Algo tan sencillo hace feliz al espacita, ¿a que sí? A huevo. Díceselos. A huevo.